Hola y bienvenidos a Kiodai Remittance. Hoy los guiaremos a cómo enviar dinero desde su Kiodai App. Recuerde que para enviar dinero desde su Kiodai App, primero deberá depositar dinero con su Smart Card desde cualquier cajero automático del Japan Post Bank o Lawson Bank GATN. Abre su Kiodai App y verifique que el monto depositado haya sido agregado a su saldo. Seleccione la opción Envíe dinero ahora. Ingrese el monto que desea enviar. Luego seleccione al beneficiario que recibirá el dinero. Revise la simulación de su remesa y presione Siguiente. Ingrese su PIN de 4 dígitos. Presione Confirmar para llevar a cabo su remesa. Ahora que ya está todo listo, se le notificará una vez que se procese su remesa. Si tiene alguna duda o pregunta, no duden en contactarnos. Seleccione el dinero. Senno seaded en cuentosаю. Deca serve.